hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender cómo estás recuperando las fotos o los vídeos las notas de voz los textos los contactos lo que sea que hayas perdido y en tu whatsapp lo vas a tener de regreso vas a poder estar explorando la información que hay en tu dispositivo o en las copias de seguridad que se hayan realizado en itunes o en icloud drive y lo que más me gusta es que luego la puedes enviar con un clic de regreso a tu dispositivo o estarla respaldando en tu computador así que ahora comencé lo primero que vas a hacer es ingresar al primer enlace que te voy a dejar en la descripción y tienes que presionar acá el botón de descargar ahora de esta herramienta para utilizarla en windows una vez que termine de realizarlo vamos a proceder a su instalación haciéndole clic con el botón derecho del mouse y la ejecutamos como administrador una vez abierto el instalador puedo estar cambiando la carpeta en la cual se va a estar instalando este programa tengo que aceptar los términos y condiciones para que se active el botón de instalar lo vamos a presionar y esperamos a que termine de realizarlo al final se va a abrir esta ventana de confirmación indicándonos de que la instalación se realizó de manera satisfactoria presionamos acá en abrir ahora y aquí lo vamos a tener ya va a reconocer los respaldos que tengamos de whatsapp por ejemplo en itunes o en google drive si es que tengo algún dispositivo con android o si es que tengo algún dispositivo ahora mismo conectado al computador y también aparece acá todo el historial de los procesos que se han realizado en este computador por ejemplo que aparece el respaldo de itunes para estarlo recuperando y para ingresar a verlo podemos pinchar acá donde se encuentra el mouse ahora o dirigirnos a la parte izquierda del menú donde nos va a aparecer la misma información una vez que tengamos seleccionada esta copia presionamos ahora acá en next y va a empezar a analizar todos los datos que tengamos de este respaldo y nos aparece que estuvo recuperando dos conversaciones que habían dentro de esta copia que son estas que están viendo acá en pantalla y sobre todo los datos adjuntos que se encuentren dentro de estas conversaciones si es que pinchamos acá podemos ver que recuperó más de 200 fotos ahora ten presente que acá en la parte superior también tienes un buscador si es que quieres estar identificando algún nombre de archivo si es que quieres estar identificando algún archivo por su nombre o estar buscando la fecha en la cual ésta fue creada acá en tu dispositivo también tenemos acá un vídeo los archivos y también los contactos que se compartieron y ahora como esta información se encuentra dentro de esta copia ahora yo la puedo estar recuperando como aparece acá directamente a nuestro computador nos pregunta en qué formato lo quiero estar realizando déjalo en html para que lo estés viendo como si fuese una página web en pdf lo vas a ver como ese archivo y el xls lo va a ordenar todo en una planilla de cálculo como la de excel escojas el que tú quieres también puedes estar cambiando acá la ruta donde se van a guardar los archivos en este caso podemos estar eligiendo acá el escritorio creamos una nueva carpeta la seleccionamos y ya estamos listos para que se guarde en este lugar ahora simplemente presionamos allí en ok y esperamos a que termine este proceso una vez que lo haga nos da dos opciones para estar revisando los archivos que se exportaron si es que pinchamos en eso nos va a abrir esta carpeta y acá podemos ver que se encuentran exactamente los mismos datos adjuntos que estuvimos viendo allí hace un rato allí en el programa cuando los estuvo visualizando todo ha sido descargado tal como el programa lo enseñó presionamos ahora acá en dan puedo estar viendo a continuación los respaldos que se hayan realizado en itunes y es que pinchamos en este cuadro o viniendo acá al menú en la parte izquierda el panorama se va a estar repitiendo una vez que haya seleccionado la copia que quieras estar extrayendo su información presionamos acá en next y el escaneo va a tomar dependiendo de cuántos datos tú tengas guardados en ella misma así que una vez que finalice como se trata en este caso de la misma copia vamos a estar viendo acá el vídeo que teníamos hace un rato y ahora tenemos la opción no solamente de estarla enviando al computador sino que están la enviando al mismo dispositivo así que si es que presionamos en esa opción ahora nos va a decir que debemos estar desbloqueando la pantalla de nuestro dispositivo y procurar a que no se vaya a bloquear si es que es necesario ingresas a las configuraciones de tu dispositivo y tiene que estar bajando hasta donde aparece pantalla y brillo y estar bajando luego acá donde dice en bloqueo automático y marcar en nunca mientras se está realizando todo este procedimiento con whatsapp lo siguiente que tiene que hacer en tu equipo es estando conectado al wifi oa los datos móviles es ingresar nuevamente a la aplicación de las configuraciones y en la parte inicial donde aparece tu nombre de usuario vas a ingresar luego bajamos hasta donde dice en encontrar y la primera opción de buscar mi iphone ésta tiene que estar apagada la primera así que una vez que hayas ingresado la contraseña le damos acá en desactivar y esperamos a que aparezca el siguiente mensaje que nos va a confirmar de que ya se ha desactivado y que ahora está todo listo para continuar con whatsapp nos recuerda que tenemos que desactivar la función de buscar mi iphone que fue lo que hicimos recién y que todos los datos de whatsapp que se encuentren ahora en el dispositivo se van a estar borrando debido a que vamos a reemplazar con esta copia que acabamos de seleccionar nos pregunta en qué versión de whatsapp lo voy a hacer si en la tradicional o en la business en este caso es messenger y presionamos acá en ok y esperamos a que termine de preparar todos los archivos que se van a enviar al dispositivo luego va a empezar a procesar cada uno de ellos para finalmente empezar a recuperar toda esta información en la pantalla de tu equipo y una vez que finalice nos va a aparecer este mensaje de que ya todo está terminado de manera correcta lo que va a pasar ahora con tu dispositivo es que se va a apagar y a encender ahora presionamos acá en dan y también puedes estar guardando los respaldos que hayas realizado en google drive esto te va a estar sirviendo si es que tienes algún equipo con android acá simplemente inicia sesión con tu correo de gmail y va a buscar todas las copias que se encuentren en ese lugar para luego estarla recuperando tal como lo vimos recién y por último tenemos la opción para estar haciendo una copia de seguridad de los dispositivos que ahora mismo estén conectados al computador si es que pinchamos en esta opción nos va a pedir lo mismo de recién que es estar desbloqueando la pantalla de nuestro dispositivo y presionamos acá en el botón de start nos pregunta cuál es la versión de whatsapp que está instalada ahora en el equipo en este caso es la messenger la tradicional presionamos aquí en ok y esperamos a que empiece a acceder a toda la información de nuestro equipo luego va a empezar a procesar cada uno de los archivos que se encuentren en nuestro equipo y luego basta con que tú estés seleccionando aquellas cosas que quieres estar recuperando de tu dispositivo y la historia se va a estar repitiendo tal como lo vimos recién la puedes estar enviando directamente a tu equipo o estarla respaldando allí en tu computador y tal como has visto durante todo este vídeo se ha conseguido simplemente con unos pocos clics y así de fácil lo puedes conseguir tú también si es que te decides por estar adquiriendo esta herramienta debes saber que si llegas a tener algún tipo de problema que no puede ser solucionado dentro de 30 días ellos te van a estar regresando tu dinero pero si te quedas con él vas a tener actualizaciones de por vida absolutamente gratis un soporte técnico también que siempre va a estar allí contigo y una vez que adquieran la licencia te va a estar llegando en unos minutos a tu correo electrónico así que fíjate nada más cuál es el plan que más te conviene a ti y los medios de pago los tienes acá incluyendo también el de paypal así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile espero mañana con otro vídeo chau chau